¡Buenos días, amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy es 4 de diciembre, son las 9.50 de la mañana y les doy la bienvenida a un nuevo vlog más en el canal. Amigos, ayer fue un día demasiado pesado porque presenté los exámenes, tuve problemas con el video, me sentía mal por los cólicos, o sea, todo mal, todo mal. Pero hoy ya es un nuevo día, es una nueva oportunidad de tener un mejor día. ¿Qué se va a hacer hoy, amigos? Primero que nada, vamos a desayunar. Hoy me levanté tarde, pues por todo lo que pasó, y además me terminé bañando súper tarde. Entonces ya se nos fue gran parte del día, así que tenemos que apurarnos, hay que ser productivos. Después de desayunar me voy a poner a editar el video que tengo que subir hoy, o sea, el video de ayer, igual lo voy a editar así sin pausa para estarlo subiendo como a la 1, 2 de la tarde. Y después de eso voy a empezar a hacer mi guía de matemáticas. Hoy es miércoles, el examen lo presento el viernes. Entonces para ya tener la guía completa de todo el semestre, mañana dedicarme full a hacer ejercicios y a estar leyendo la guía y ver los procedimientos. Entonces, amigos, vamos a desayunar. Obviamente tenemos que tener la cama y arreglar el cuarto para que esté un poco más presentable y se sienta más cómodo a la hora de estar trabajando, editando y estudiando. Y bueno, amigos, vamos a comenzar con este día. Vamos a ir a desayunar. Amigos, estoy editando el vlog más del 3 de diciembre que se supone que ustedes ya lo vieron porque lo subí antes de este. Y hay una parte donde voy saliendo de mi revisión de química y un niño me grita como, yo puedo salir en tu video. Le dije que sí, pero me puse súper nerviosa y siento que fui hasta un leve mamona porque, no sé, ahora me siento súper mal porque siento que fui súper mamona con él. Pero sí que estaba súper nerviosa y no sabía qué hacer. Así que si estás viendo este video, de verdad, perdón, perdón, pero me puse súper nerviosa. Ya, me siento mal. Les quería contar eso. Amigos, update del día de hoy. Son las once y media. No sé si son las once o las doce. Son las doce, amigos, pero son las doce y cuarto. Y todavía no acabo de quitar el video. Ya casi voy como a la mitad del día. Entonces sí lo voy a estar viendo como a la una y media, dos de la tarde. Ahí está mi compu. Ando editando. Y me he dado cuenta que toda esta semana 90% de mis vlog más son yo sentada editando o estudiando. Éxito. Pero bueno, ya, ya, pasado mañana es el último examen. Después de eso soy libre de la escuela. Y vamos a hacer cosas muy padres, de verdad. Vamos a hacer cosas muy padres. Estoy muy emocionada. Así que esténse al pendiente y activen la campanita de notificaciones. 2.18 de la tarde. Ana todavía no termina de editar el video, pero... Pero ya nada más tienen que agregar como la imagen de las redes sociales que siempre sale al final de mis videos. Hacer la miniatura y subirlo. Entonces estamos ya casi realizados. Después de eso me voy a bañar porque a mí no me quiero bañar en la noche. Me voy a bañar y tengo que estudiar, amigo. Ahorita voy a comer. Esa va a ser como mi descanso. Porque obviamente sí cansa de estar sentada enfrente de la compu editando todo el día. Entonces ahorita voy a comer. Termino de editarlo, lo subo, hago la miniatura. Y esta es la comida de hoy. Ahorita se las enseño bien. Pero sí, hago la miniatura, lo subo en mi baño. Voy a estudiar matemáticas, amigos. Hoy también ha sido un día pesado. Esta semana sí va a ser pesada por los finales. Pero ya, es el último empujón. Hay que dar el 100% y se acaba. Miren, hoy voy a comer un poco de carne molida con arroz blanco y tajas de plátano. Y voy a pedir que se me pueden partir tantito aguacate y jitamate. Y ese va a ser mi almuerzo del día de hoy. Amigos, oficialmente acabé de editar el video. Ya son las 4 de la tarde. Yo sé que no he grabado mucho el día de hoy. Pero es que la verdad no he hecho nada interesante aparte de editar. Y tampoco se trata de subirles un video por subir y nada más poner clips por ponerlos. Pero bueno, ya terminé de editar. Que ahorita lo que tengo que hacer es hacer la miniatura, subir el video y después me voy a bañar. Porque ya me quiero bañar. Porque si no me voy a bañar en la noche y hoy no me quiero bañar en la noche. Pero también quiero ver qué más hacer en este vlog porque no he hecho nada. Entonces les quiero crear contenido que les aporte algo a sus vidas. Ya sea de entretenimiento o que les enseñe algo o lo que sea. Entonces voy a esperar a que se vaya exportando el video. En lo que se exporta voy a hacer miniatura, luego lo voy a importar. Y ya va a tener nuevo video. Y ah, sí, les quiero contar de la dinámica que hice en mi Instagram. Bueno, si me siguen en mi Instagram vivieron mi estrés de ayer de que no se podía subir el video. O sea, fueron las 10 de la noche, no se subía 11 de la noche, no se subía 12, no se subía a la 1 de la mañana. Creo que apenas se pudo subir. Y pues les terminé subiendo el video súper tarde. Y como yo me siento mal por haberselo subido hasta ahora. Porque yo sé que a muchos de ustedes les gusta ser los primeros en ver el video. Y pues no pudieron porque se tenían que dormir porque la mayoría de ustedes siguen en clases. Dije que para compensárselos íbamos a hacer una dinámica. Por acá les va a estar apareciendo el screenshot de la dinámica que les subí a mis stories. Y que subí por Twitter. Y les quiero explicar por qué hago este tipo de cosas. Y primero que nada es porque me gusta interactuar con ustedes. Y me gusta regresarles todo el apoyo que me dan. Que vean mis videos, que me escriban, que comenten. Todo eso para mí es algo que en serio, en serio, en serio les tengo que agradecer. Que onda, me puse súper roja. Además a mí me sirve saber qué es lo que a ustedes les gusta, cuál es su parte favorita. Para saber qué debería hacer más en los videos. Si les gusta que les enseñe mi outfit, yo saber que entonces en todos los vlogmas les voy a enseñar mi outfit. O que si les gusta que ponga frasecitas en los videos, pues entonces ya en todos los vlogmas voy a poner frases motivadoras. Por eso siempre que hacemos este tipo de dinámicas, a mí me gusta preguntarles algo del video. Para yo saber en qué puedo mejorar. Después de que se suba el video antes de bañarme, voy a empezar a pasarme por algunas de las cuentas. Y después de bañarme, voy a pasarme por las que falten. Y si son demasiadas, lo voy a dividir. Entonces me voy a pasar por algunas, hago mi guía de mate y ya después me paso por las que falten. Y pues nada, tengo que pensar qué hacer en este vlogmas para no aburrirlos y para aportarles algo. Voy a empezar a hacer la miniatura. Amigos, son las 5.44 de la tarde y apenas pude subir el video. ¿Qué pasó ahí? No, es que no sé en qué momento se fue el tiempo. No sé cómo se fue. No sé, o sea, es que no sé. Yo tengo la idea de que puedo editar un video en 3 horas cuando claramente no la logro. Y claramente la vida me ha demostrado que no es posible. Y más por lo perfeccionista que soy y todo lo que me gusta de meterle a los videos. Mi compu otra vez está sonando como ventilador, ya sabrán. Estaba checando que el video se haya subido bien y todo, pero como que se fue mi internet. Entonces me voy a bañar, ya me voy a bañar. Estoy siendo muy decepcionada porque el día de hoy no hicimos nada interesante. Perdón, amigos, perdón por decepcionarlos. Pero vamos a hacer mi día para matemáticas. Y muchos de ustedes me preguntan que cómo es que estudio para matemáticas. Entonces mínimo espero que este video los pueda ayudar. Y vean cómo es que yo estudio y espero que mi método les pueda ayudar. No sé si mañana voy a ir a la escuela porque tengo mi revisión del examen de francés. No saben que yo sí tengo que ir a la escuela. Bueno, mañana tengo que ir a la escuela porque tengo mi revisión de examen de francés. Y pues tengo que ir a ver que todo esté bien. Voy a hablar con la maestra, voy a ver si entregué todos los trabajos. Y ya saben cómo checar todo para subir calificación final. Y regreso a mi casa a diez y media a editar este video. Que de hecho quiero empezar a editarlo aquí, avanzarle un poco. Bueno, procederé a bañarme. No, sí les quiero platicar algo, les quiero platicar algo. Apenas subí el video, chequé que todo estuviera bien. Que si se escuchara, que si se viera, que no se hubiera cortado ninguna parte. O sea, que el video se había subido de manera correcta. Y cuando lo subí de manera correcta, meto a la aplicación de Analytics de YouTube. Pero desde el teléfono. Y ahí me aparecen como todos los comentarios más recientes. En serio el video no tenía ni 15 minutos que se había subido. Y ya había muchísimos comentarios de ustedes. De Ana te amo. Que bueno que estás subiendo videos diarios. No me los pierdo. Estoy súper al pendiente. Tengo la campanita de notificaciones. Y se siente tan bonito. O sea, se los juro se siente tan bonito. Saber que hay miles de personas, literalmente miles de personas que te apoyan. Que ven lo que haces. Que apoyan tu trabajo. Que te apoyan a cumplir un sueño. Que te impulsan a seguir adelante. Es algo demasiado loco. Y se siente bonito. O sea, se los juro se siente bonito. Hasta me dan ganas de llorar. Cuando llegué a los 90 mil. Fun fact. Sí lloré. Estaba en una fiesta. Y me di cuenta que había llegado a los 90 mil. Y me empezaron a salir lágrimas de la felicidad. Y ya me las quité. Porque me da pena que me vean llorando. Pero sí, se siente muy bonito. Y nada, les quería decir eso. Que los amo. Y gracias por todo. El apoyo. Y espero que estén disfrutando. Este reto de videos diarios. Bueno, ahora vamos a proseguir. Con un pequeño tutorial. De cómo estudiar correctamente. Para tus exámenes de matemáticas. Ok amigos. Primero que nada, la música. Yo sé que para muchos puede ser muy importante. Y hasta esencial. Poder escuchar música mientras estudian. Ya sea porque los ayuda a mantenerse concentrados. En una cosa. O porque así no sienten que están solos. Está bien que escuchen música. Y de hecho les puede ayudar a no sentir la estudiada tan pesada. Ni que el tiempo pasa tan lento. La clave está en saber escoger la música. Lo más recomendable es escoger música que no tenga letra. Ya sea escuchar música clásica. O puro piano. A mí en lo personal me gusta escuchar lo-fi hip-hop mientras estoy estudiando. Lo pueden buscar en YouTube. Lo pueden buscar en Spotify. En cualquier lado. Es un género de música muy, muy calmado. Y al no ser tan movido. No me dan ganas de estar bailando. Ni de estar moviéndome. Como no tiene letra la canción. No la estoy cantando. Ni pensando. Porque cuando escuchamos música con letra. Mientras estudiamos. Es normal y natural que nuestro cerebro se ponga a pensar en la letra de la canción. En lugar de lo que estamos intentando estudiar. Entonces el mejor consejo para la música. Escuchar música que no sea tan movida. Y que no tenga letra. Creo yo que eso es algo muy básico. Y muy necesario. Y no sé por qué las personas lo suelen omitir. Cuando van a estudiar matemáticas. Y es hacer un temario. Sí. Un temario. Donde anotes todos los temas que van a venir en el examen. Todos los temas de primer parcial. Segundo y tercero. Todos los temas del semestre. E incluso anotar las cosas que más se te dificultan. Así tienes en mente qué es lo que vas a estudiar. Y no estás perdido sin saber qué es lo que tienes que estudiar. Qué tienes que repasar más. Qué fórmulas son. Qué ejercicios son. Porque no puedes empezar a estudiar si no tienes ni idea qué es lo que tienes que estudiar. O sea que le pregunten a un compañero cuáles son los temas que vieron. O que revisen en sus cuadernos cuáles son los temas que tienen. O que le pregunten al profesor. Oye, ¿qué temas vimos? De la forma que sea. Pero de verdad es esencial que tengan en mente y escriban todos los temas que tienen que estudiar para su examen. Sé que esto puede ser algo complicado o tal vez hasta imposible para algunos de ustedes. Pero junten todos los trabajos, tareas, ejercicios que guardaron. Sobre todo los que están calificados. Porque sí pueden ver cuáles son sus errores. Que tuvieron bien. Que tienen que estudiar más. Sé que varios de ustedes no los guardan y los suelen tirar. Pero amigos, aprendan que a partir de ahora es necesario guardar todas las prácticas y todas las correcciones que te han hecho los maestros. Porque uno, ya tienes ejercicios calificados que puedes volver a hacer. Y una vez que los tengas hechos, ver si tienes la misma respuesta y si está en lo correcto. Y dos, ver qué es en lo que más fallas y las notas que te hace el profesor para no cometer los mismos errores en el examen. Y lógicamente también vamos a necesitar todos los apuntes que tengas o pequeñas notas que hayas hecho, fotos que hayas tomado del pizarrón. Necesitas basarte en algo. De preferencia, algo que tú hayas escrito a mano antes. Para que cuando lo veas y lo leas sea más fácil memorizarlo. Porque en algún momento ya estuvo en tu cerebro muy fresco. Ahora solo toca volver a repasarlo para que el cerebro se acuerde. Y amigos, si ustedes son de las personas que no hacen guías cada parcial. Les recomiendo que se vayan haciendo el hábito de hacer guías para cada examen parcial. Así en el examen final ya tendrás más de la mitad de la guía hecha. Y solo te faltará hacer la parte de tercera parcial. Oigan, como aquí somos 100% real, no sé. Que les quiero enseñar que mis estabiles están bien puercos. La verdad, a mí, o sea, me da igual porque no afecta en cómo escriben nada más. Es como por fuera. Y obviamente van a estar sucias porque están en mi estuche y mi estuche está sucio. Pero el otro día subió un video, no me acuerdo cuál fue. Creo que fue el de salvar el semestre en una noche. Y alguien me dijo que mis estabiles estaban muy bien puercos. Y que le dieron asco y que le dio cringe. No sé qué más comentario. Y me sentí bien mal por mis estabiles. Porque, o sea, sí están bien puercos. Pero, pues, es que todos modos se van a necesitar porque están en mi estuche. Entonces, nada más los voy a limpiar para que salgan bonitos en el video. Gracias, les quería contar eso. Amigos, después de esta introducción súper básica y súper larga. Pero sé que a bastantes de ustedes los va a ayudar y los va a guiar un poco. Ahora sí vienen lo bueno. Les va a explicar cómo es que yo estudio, qué es lo que hago y por qué lo hago. Primero que nada, como les dije, junto todos mis apuntes y todos los ejercicios que tenga. ¿Por qué? Porque al momento de estudiar matemáticas me gusta hacer una especie de libro, si lo quieren ver así. Vuelvo a reescribir todos mis apuntes, pero acomodándolos de una forma distinta. Al mismo tiempo resumiéndolos y anotando sólo lo que es relevante para el tema. Porque puede que durante la clase copie las presentaciones o el pizarrón tal cual. Y al final son cosas que no son tan relevantes. Entonces solo anoto aquello que sé que a mí me va a facilitar entender el tema y poder resolver los ejercicios. Entonces amigos, mientras copien el tema, sean conscientes de lo que están escribiendo. No sólo hagan una guía por tener una guía y quererla hacer rápido y acabar rápido. El chiste de la guía es que tu cerebro vaya procesando y memorizando la información que vas escribiendo. Tu cerebro al copiar, leer y decir en voz alta el tema que estás viendo, procesa mejor la información. Y seguramente ustedes me dirán, Ana, ¿pero yo para qué quiero ser una guía de matemáticas si no me tengo que aprender nada de memoria? Mi problema es que no sé cómo funcionan las aplicaciones, ni sé cómo hacer las operaciones que me piden. Fácil. La guía no es sólo para aprenderte conceptos. La guía no es sólo para mapamentales. La guía es tu base para poder entender todo lo demás. Es tan fácil como buscar un tutorial en YouTube, verlo las veces que sea necesario hasta que comprenda. El 99% de las explicaciones de problemas matemáticos vienen con ejemplos para que entiendas cómo se está haciendo lo que se está haciendo. Una vez que hayas visto el video 15 veces y lo hayas entendido, copia el mismo problema en tu guía y tú solito resuélvelo. Y escribe paso por paso cómo fue que lo resolviste. No tiene que ser un problema complejo de que te guíes en ella. Pero es que Ana, de verdad no logro entender los temas de matemática. Afortunadamente ahorita tenemos algo que se llama Internet. Y en él podemos encontrar una bella plataforma que se llama YouTube. Y déjame decirte que gracias a YouTube yo he salvado muchísimos exámenes. No quieras contestar a un problema complejo sin antes entender un problema sencillo. Vete por la base. Luego vas escalando. Busca la explicación base del tema. Luego busca problemas más complejos. Resuelve varios ejercicios. Entrena a tu cerebro. Acostúmbrate a utilizar las fórmulas. Cada que resolvas uno, anota cómo fue que lo contestas. Así cuando llegue el que es más complejo, veas los pasos del anterior, sepas que va después del otro. Entiendas que simplemente subió el nivel de dificultad. Pero el tema no ha cambiado y los pasos siguen siendo los mismos. Sé consciente de que entre más ejercicios resuelvas, más se adaptará tu cerebro a los problemas. Se acostumbrará a resolverlos y en algún momento se volverá algo muy fácil y de rutina. ¿Por qué crees que cuando estabas en primaria te costaba tanto multiplicar? Y ahora que ya llevas años me puedes decir de memoria cuánto es 5x5. Yo sé, yo tampoco me sé las tablas, pero definitivamente después de años de multiplicar es mucho más fácil que cuando apenas vi el tema. No amigos, estudiar matemáticas no es leer tu cuaderno la noche anterior, mucho menos cuando es una materia que te cuesta. Es sentarte a resolver todos los ejercicios posibles hasta que ya no te quede ninguna duda y no te falle ninguna área. Amigos, con la suerte que ya saben que tengo. Les estaba intentando grabar un mini tutorial super cool de cómo estudiar matemáticas. Pero la cámara se quedó sin pila. Logré grabar algo y pues voy a intentar explicar lo más que pueda con los clips que ya tengo. Ahorita ya no puedo grabar porque, amigos, ya son las 2 de la mañana. Me tengo que despertar a las 5 para ir a la escuela. Y necesito descansar. Necesito descansar porque mañana, o bueno, hoy no puedo llegar de la escuela a dormir porque tengo que editarles este video. Yo sé que este vlog más estuvo muy corto. Yo sé que no hice tantas cosas. Yo sé que no estuvo tan entretenido como los pasados. Pero estuve todo el día editando. Estaba muy cansada porque toda esta semana ha estado muy pesada para mí. Intenté compensarlo con este mini tutorial de cómo estudiar matemáticas. No salió como yo quería. Pero se los prometo, mañana va a ser un día más interesante, más pesado y con más cosas por hacer. Entonces, pues, esténse atentos al vlog más de mañana. O sea, quiero que vean que de verdad tuve que traer esta mesa desde la sala de tele. Porque pues ya están en mi cuarto y cuando grabo ahí es un poquito más complicado. Me traje mis luces. Las acomodé para que se pudiera ver bien porque pues ya no hay luz. Ahí está en videollamada y quiero que vean qué hora son. Son las 2 de la mañana. Ya es jueves, ya no es miércoles. Y bueno, amigos, ya voy a guardar esto. Ya todo, todo, todo me voy a ir a dormir. Voy a dejar este vlog más hasta acá. No olviden los anteriores, vayan a verlos porque están muy, muy, muy cool. Esténse atentos a los próximos. Y nada, les dejo todas mis redes sociales por aquí. Seguramente las van a estar viendo. Así que vayan a seguirme para que puedan ver un poquito más de mi vida desde otra perspectiva. No olviden suscribirse, comentar, darle like y compartirlo. Yo los amo muchísimo y me hace una persona inmensamente feliz. Los prometo, se los prometo. Hace mi vida mucho más feliz. Les mando toda la buena vibra del mundo y yo los veo muy, muy, muy pronto. Bye.